El jefe de la Policía de Investigaciones en Magallanes llegó al tribunal para presentar una querella criminal en contra de Roberto Chávez, el hombre que el 29 de marzo intentó atropellar a detectives e inició una peligrosa fuga por las calles de Punta Arenas cuando iba a ser detenido por una orden de aprehensión pendiente por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga. La Policía de Investigaciones busca el máximo de las penas en este caso y entregar respaldo institucional a los detectives que resultaron lesionados en el procedimiento policial. A través de un breve comunicado, la Clínica Red Salud Magallanes informó que ha tomado conocimiento de la querella presentada contra profesionales que prestan servicio en ese recinto y que está completamente disponible a cooperar con la causa. Se trata de una querella ingresada el viernes en el tribunal por la madre de un joven de 17 años, que acusa que en el recinto privado de salud no detectaron un cáncer al paciente. El comunicado señala que por tratarse de una materia penal, la querella se dirige exclusivamente hacia personas naturales y no incluye a la clínica. Nueve consejeros regionales viajarán a Santiago para gestionar con autoridades de ese nivel apoyo al turismo científico en la Antártica. Buscarán establecer un convenio antártico con varios ministerios que permita mejorar la infraestructura en ese territorio. También esperan avanzar con el gobierno central en soluciones para las carencias en el ámbito de la infraestructura deportiva de la región.